Yo soy profesor de química y biología y una de las dificultades con las que me encontré cuando comencé a enseñar química y biología es que me parecía incomprensible que mis estudiantes no quisieran aprender química y que lo encontraban desastroso, que fuera lo peor que les podía pasar aprender química cuando yo lo encuentro algo apasionante entretenido, cómo explicar de qué está constituido el universo y cómo nos comportamos como seres vivos ahí empecé a profundizar, a profundizar en cómo es posible esto y qué podía hacer para solucionarlo entonces por un lado comencé a estudiar el cerebro qué pasa a nivel cerebral para que a algunos no sean atractivas ciertas cosas y para otros simplemente nos causen fobia entonces ahí tú te das cuenta de lo diferente que aprende el ser humano de las diferentes formas de aprender y además lo enlazas con que si tenemos distintas formas de aprender y además tenemos que aprender cosas que no nos gustan la dificultad de aprenderlas es estratosférica entonces en esa mezcla aparece el juego como un elemento que incorporé precisamente desde este espacio lúdico que era el que yo también conocía que básicamente buscaba generar un espacio entretenido para aprender entonces desde ahí me di cuenta que el juego como tal aporta muchas más herramientas a la dinámica del aula que las que son estrictamente lúdicas o de pasarlo bien que eran las que yo inicialmente buscaba y fue un tema que comencé a explorar a explorar, a explorar, ya sea desde el mismo concepto de juego como también desde cómo funciona el cerebro y básicamente te puedo decir que el juego visto desde un punto de vista de qué impacto tiene en el ser humano tiene que ver con una expresión del comportamiento una forma de expresar el carácter de darle libertad a que el ser humano se descubra a sí mismo y descubra cómo se relaciona socialmente está estrechamente ligado con nuestra cultura y es ahí donde hay una distinción muy importante de cómo se trabaja en la escuela el aspecto del juego que básicamente se trabaja como un aspecto lúdico de entretención pero esa en sí es una expresión del carácter, del comportamiento del ser humano por ejemplo, en nuestra cultura hispanoparlante el concepto de juego lo usamos para definir muchas cosas juegos de competición, juegos de colaboración juegos de mesa, juegos de azar, etcétera, etcétera, etcétera y con esta conceptualización pareciera ser que el aprendizaje está aislado de ese proceso sin embargo, los anglosajones la cultura anglosajona utiliza distintas conceptualizaciones de juego para hablar de juego por tanto, ya culturalmente el cómo usamos el concepto la palabra de juego tiene implicancias en nuestra accionar cultural en nuestra acción social y desde ahí entonces es que yo creo que uno de los trabajos más importantes que tenemos que hacer en las escuelas o en los movimientos que buscan incorporar el juego o que buscan validar el juego como un elemento de construcción real del aprendizaje o del ser pasa por verlo como un elemento de la cultura y no como un elemento didáctico o lúdico o de ocio porque efectivamente si lo vemos desde ahí la riqueza que tiene la estamos reduciendo a su mínima expresión el juego tiene un elemento lúdico tiene un componente de ocio pero no es esa es su finalidad es algo muchísimo más amplio que tiene que ver con la construcción de la escultura que el juego en sí lo que consigue es generar un espacio un clima de aula un clima individual de sentirte bien de disfrute hay una hay una conexión biológica cuando uno disfruta algo y está aprendiendo algo y eso es lo que hemos cortado de alguna manera en la educación tradicional que es que pareciera ser que el juego es para disfrutar para pasarlo bien pero no es para aprender y es todo lo contrario precisamente uno puede aprender jugando y además puede aprender muchísimo entonces a nivel cerebral o a nivel biológico lo que lo que te invita el juego es por un lado a conocerte a ti mismo a concentrarte tú puedes alcanzar niveles de concentración bestiales cuando estás en un espacio donde sientes que el juego es un espacio de vida es una forma de relacionarse socialmente y no es una imposición como algo artificial que se incorpora en el aula o en el recreo porque también está esa cultura de que el juego es para el recreo y el trabajo pedagógico académico es en la sala de clase uno tiene un cerebro reptilíneo que es nuestro cerebro más primitivo después ha evolucionado este cerebro primitivo y se ha desarrollado otro nivel de este cerebro que es el que llamamos el cerebro límbico o también conocido como cerebro emocional y luego viene la neocortesa que es donde está la cognición que es la capa más externa entonces en esta línea en esta cadena de evolución de nuestro cerebro todo aquello que tenga relación con nuestro instinto nuestro cerebro va a privilegiar tener todo eso resuelto por ejemplo si tú estás en un ambiente donde tiene un incendio tu cognición no va a estar desarrollándose en aprender algo curricular sino que va a estar toda la energía puesta en tu cerebro en defenderte y arrancar de esas llamas por lo tanto si en el ambiente educativo no centramos las energías en generar un espacio en que cada nivel pueda estar satisfecho donde cada nivel pueda estar con las energías que requiere para mantener su funcionamiento y no estar concentrando toda la máxima energía en una cuestión de sobrevivencia pues va a ser más próximo que el niño pueda aprender de manera mucho más natural entonces cuando logramos conectar esta necesidad del aprendizaje como un elemento más del entorno y no como algo artificial en el sentido de que biológicamente tienes un ambiente donde tu instinto donde tu sensación de peligro no existe porque precisamente el ambiente te ofrece un estado de bienestar un estado de confort en el que tu energía y en donde tu concentración puede estar más puesta en otras actividades que no sean necesariamente los mecanismos de defensa pero a su vez si es un ambiente donde también tengas un vínculo emocional con quienes te rodean con tus padres con tus profesores donde veas básicamente un elemento muy concreto que es que tú como estudiante te sientas capaz en la medida que los estudiantes se sientan capaz se sientan capaces van a poder aventurarse y van a poder aproximarse a explorar el mundo que les rodea sin miedo sin miedo ¿por qué sin miedo? porque al saber que hay un entorno que los hace sentirse capaces y que se pueden aproximar a ese conocimiento le pierden el miedo de equivocarse pierden el miedo al error entonces cuando le han perdido ese miedo al error y están además en un ambiente donde tiene donde las condiciones ambientales te permiten estar tranquilo porque sabes que estás protegido en ese entorno y además estás en un entorno donde te sientes reconocido como un ente social donde te sientes reconocido como un ente que es capaz de explorar y conocer el mundo a pesar de los errores que puede acometer de las equivocaciones que puede acometer en ese proceso pasas a otro nivel superior que es la cognición que es incorporar un conocimiento que forma parte de la vida cotidiana pero que en estricto rigor no se enseña como algo que forma parte de la vida cotidiana sino que se enseña como un conocimiento que está en los libros o como un conocimiento que está en la pizarra o como un conocimiento que tiene el profesor y que necesita transferirte a ti por lo tanto cuando logramos generar un ambiente donde hay todo un contexto de aprendizaje que satisface este funcionamiento más biológico del cerebro que es la protección que es el sentirse capaz o reconocido emocionalmente reconocido efectivamente y estás preparado entonces para hacer cognición pues el aprendizaje se vuelve también un elemento natural y tú vas y lo buscas y además te lo basas bien alcanzas altos niveles de concentración precisamente porque si sabes que tú estás protegido en ese entorno y hay gente que te cuide y está atenta a lo que a ti te ocurra pues tú das más espacio a hacer esa cognición que formaría parte de ese espacio donde tú realmente haces un conocimiento mucho más significativo y extensible a lo que ocurre en tu vida diaria en los ambientes preparados de la educación Montessori y en esto quiero ser bien objetivo porque va mucho más allá de la riqueza pedagógica que tiene la educación Montessori sino que como ambiente biológico como ambiente biológico como un ecosistema creemos que son ambientes que cumplen con las máximas condiciones posibles en estos momentos para que el niño aprenda en armonía aprenda en fluidez ya aprenda por una necesidad real es un espacio donde todo esto que te he comentado de que el niño se sienta protegido de que vea que se siente querido que se siente reconocido y que se siente un ser inteligente es tan dado de una forma tan natural tan fluida que el niño se conecta con esa forma de aprender entonces eso afortunadamente ese aspecto que profundizando mucho más en lo que es un ambiente preparado desde la investigación que estoy desarrollando lo separo en ambiente psíquico y en ambiente físico es que vemos que en muchas escuelas públicas de Cataluña principalmente y de otras regiones en el País Vasco estamos viendo que hay un movimiento importante este concepto de ambiente preparado como un ecosistema biológico que responde a las necesidades reales del ser humano fíjate en la distinción de responder a las necesidades biológicas del ser humano que es distinto de responder a las necesidades biológicas del aprendizaje con esto quiero decir que si centramos nos centramos en las necesidades biológicas del ser humano como ecosistema en un ambiente preparado que llamamos sala de clase ya estamos generando las condiciones necesarias para que ese aprendizaje sea una necesidad de ese entorno entonces es como cambiar la mirada hacia mirar el contexto amplio el contexto de socialización todos los elementos que forman parte del contexto de aprendizaje más que mirar la didáctica específica del aprendizaje curricular que es en sí el espacio en que en estos momentos se mueve el concepto de juego lúdico o juego o lúdico una de las dificultades más grandes que tienen las escuelas públicas que están generando un movimiento de trabajar por ambientes preparados son por un lado el temor que tienen las familias cuando les preguntan sus hijos cuando llegan a casa y les preguntan ¿qué hiciste hoy día? pues los niños les responden jugar es como que les entra un terror a los papás de qué terrible que en esta escuela lo único que saben hacer es jugar y yo digo es la muestra más clara de que estamos entendiendo el juego como un elemento fuera de la cultura cotidiana y no hay cosa más bella que poder entender y vivir desde el juego en el sentido de lo que no desde el juego como acción sino de lo que te ofrece como vivencia esa capacidad de concentrarte profundamente en algo que te atrae ¿cuántas personas adultas podemos decir eso actualmente que podemos alcanzar unos niveles de concentración al hacer algo que nos gusta y que nos apasiona ¿cuántas personas? ¿cuántas personas adultas acaban el día agobiadas porque no quieren saber más de su faena de los problemas que tienen y etcétera? ¿cuánto te enseña el juego a resolver conflictos a disfrutar a tomar atención a ser tolerante a ser perseverante y ser perseverante en cuanto al error o sea me equivoqué bueno y el juego te ofrece esa posibilidad de que desde ese espacio entre comillas lúdico tienes la posibilidad de mejora y una mejora sin sanción al contrario con un beneficio para ti porque el beneficio va a ser que lo vas a poder hacer bien y la sensación de disfrute y gritar yo pude esa sensación del yo pude en el niño es bestial es increíble y esos son los elementos que deberíamos incorporar en la escuela esa capacidad de transmitirle al niño que son capaces que pueden aprender mucho y además se lo pueden pasar súper bien lo que pasa es que en este contexto actual pareciera ser que mientras más caña te meten y mientras más mal te lo pasen estás más próximo a aprender y cumplir todos los logros que la escuela te exige tenemos que realizar un trabajo humano profundo antes de comenzar a focalizarnos estrictamente en el currículum escolar de hecho hay experiencias en Alemania y recomiendo también que Indaken en el primer centro que se crea en Alemania que es el ZNL es el primer centro de neurociencia de neurociencia enfocada a la educación y este centro tiene la característica es que por un lado busca limpiar todas aquellas investigaciones que están emergiendo desde este campo tan complejo que es la neurociencia que elementos desde este campo realmente pueden ser útiles a la educación y uno de los elementos muy interesantes que están sacando en estos momentos es que el tiempo que debe ocupar la escuela para el trabajo emocional para el trabajo de socialización de compartir en esos espacios educativos debe ser la mayor parte del tiempo y cuando logramos crear unos ambientes respetuosos de una dinámica social integradora cooperadora pues el currículum aparece como un elemento añadido como un elemento que se va a dar por su propia naturaleza y eso también es increíble ver cómo dedicándole un tiempo quizás menos reducido de lo que es y de lo que se ocupa en el sistema tradicional por priorizar un trabajo potente del desarrollo humano pues realmente los niños aprenden más y mejor y se aprenden todo el currículum y además se lo pasan genial eso cuesta tanto entenderlo en estos momentos que afortunadamente todas estas investigaciones que están emergiendo desde este campo pues creo que van a generar un cambio y un impacto importante en el sistema tradicional para los próximos años yo estaba pensando en cuántos trabajos cuántos estudios documentales se han hecho sobre el juego con las características que tú le quieres proponer y la verdad que he encontrado pocas recordando encuentro pocas experiencias que se hagan desde la experiencia real y concreta del impacto que tiene el juego en la sociedad actual o en el aula prácticamente todos los todos los vídeos todos los documentales que he visto están posicionados más en elementos teóricos del juego ya la teoría del juego los tipos de juego y el beneficio que podría tener para 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 la escuela para la salud para allá no recuerdo que a ver tener conocimiento de algún documental que recoja las experiencias concretas de lo que significa el juego en espacios educativos ya en espacios educativos o en espacios de socialización por lo tanto me parece una propuesta muy innovadora muy inteligente que que creo que se hace necesaria precisamente por los cambios que están viviendo muchas escuelas en cuanto a incorporar esta visión del juego como un elemento más natural del proceso educativo creo que este documental podría reforzar y aportar y dar un empujón también a aquellos proyectos que están en este momento dudando de si toman el juego como un elemento del proceso de enseñanza y aprendizaje o lo toman como un elemento como se hace muchas veces un elemento externo adicional al proceso pedagógico así que adelante con esta iniciativa wow un documental yo creo que en educación en el ámbito educativo uno de los grandes problemas que tiene la educación el sistema educativo actual es los kilos y kilos de teoría que han emergido en los últimos 50 años sobre cómo debe ser la práctica pedagógica y muy poco material muy poco material muy poquísimo material que muestre experiencias reales de qué cosas funcionan en el aula yo creo que la educación es uno de los espacios donde hay mayor distancia entre la teoría y la práctica por lo tanto un documental interesante sería recoger experiencias reales que pueden emerger o no desde la teoría sino que también pueden emerger desde la propia experiencia práctica de proyectos innovadores de proyectos que están promoviendo formas de aprender diferentes que muestren los beneficios reales y los beneficios reales en términos del tiempo que requiere un cambio educativo porque eso es algo que la teoría no te lo dice el tiempo que requiere un cambio educativo es muy largo es mucho tiempo entonces a veces propuestas proyectos que quieren generar cambios conocen de estas experiencias más en un marco teórico y terminan desanimándose porque pareciera ser que es aplicar esa teoría a la práctica pero para llevarla a que sea una experiencia real vivencial requiere mucho tiempo pero vuelvo a una idea que comentaba más atrás requiere mucho equivocarse mucho equivocarse mucho equivocarse una y otra vez una y otra vez y volver a pararse y volver a ser lo suficientemente valiente de decir a ver ¿qué estamos haciendo mal? ¿cómo lo podemos mejorar? y para adelante yo creo que ese toque documentalista en el ámbito educativo pues hacen falta porque precisamente van a van a entregar un mensaje de que sí se puede de que sí se puede aunque sea difícil y eso es lo que hablaba este fin de semana con un grupo de que hay que marcar la diferencia en el ámbito educativo de lo que es difícil de lo que es imposible porque pareciera ser que en el ámbito educativo se usan como sinónimo imposible no es sinónimo de difícil pero parece que aquello difícil inmediatamente se ve imposible y ese es un mensaje que habría que transmitir en algún documental con experiencias reales de aquí de España principalmente de que sí se puede así que el documental se debería llamar Sí se puede montones yo es que yo me crié en el campo al aire libre libre esa sensación de libertad de tener un patio de verdad amplio lleno de árboles en mi casa el patio de mi casa era como el de una cancha de fútbol teníamos 27 ciruelos manzanos naranjos parrones y vivíamos arriba de los árboles o sea yo para comer una fruta en vez de de ir a comprar al súper o ir al mercado pues me subí arriba del árbol y sacaba una manzana un bembrillo un durano la ciruela la uva lo que sí teníamos que comprar eran los plátanos porque Chile en esa zona no es de plátano pero pero esa libertad de disfrutar arriba de un árbol de disfrutar por ejemplo este fresquito que viene del viento disfrutar disfrutarlo arriba de la copa de un árbol y subir hasta arriba del árbol y quedarte en la copa ya arriba del árbol en la parte más alta y ver como el viento te balancea y quedarte firmado ahí en una rama y ver para abajo lo pequeño que se ve todo y tú arriba flotando casi en el aire en una rama de un árbol eso es algo que a mí me tiene muy marcado digamos esa experiencia de es como no sé si tendrá relación directa pero tiene que ver como con con superar una dificultad un árbol ¿cómo subes un árbol? digamos un árbol que no tiene ningún tronquito abajo tienes que buscártela y esa satisfacción que yo recuerdo teníamos cuando subías un árbol que no tenía por ningún lado donde acarrarte y llegaba hasta arriba y no solo hasta arriba sino que llegaba hasta la parte más alta con viento y todo pues es algo que a mi hijo se lo he inculcado desde pequeño y puedo decir a mucha honra que mi hijo hoy día también escala en árboles con mucha libertad y de hecho más de algún reto se han llevado en algún parque porque los hacen bajarse de los árboles en un parque pude así montones ir al río teníamos caminar descalzo esa sensación de caminar descalzo por la calle que no importa que se te ensucien los pies que si te estás quemando los pies pues corre y te llegas te llegas a una sombra y ahí descansas un rato y sigues de nuevo es como eso de que no hay nada imposible digamos que de alguna manera con tiempo con paciencia podías llegar para donde te lo habías propuesto si queríamos ir a bañarnos al río y queríamos ir descalzo pues íbamos descansábamos en una sombra y seguíamos eso de bañarte en el río bañarte hacer unos charcos de agua grande los ríos los ríos en Chile son como los ríos del país vasco o los de Galicia con mucho caudal y poder bañarte en esos ríos hacer un taco le llamamos allá un taco donde hace como una especie de rebalse y bañarte en esa agua limpia cristalina sin tener que pagar entrada y bañarte ahí hasta la hora que quieras pues es genial son esas sensaciones que se te quedan grabadas en la piel entonces ha sido un montón jugar en la tierra hacer hoyo en la tierra es como una sensación de libertad de disfrutar esa libertad